Estimado señor ministro, nos dirigimos a usted para darle a conocer que el directorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Caínco, ha decidido no asistir a la reunión programada para el día de hoy en el marco del diálogo por la economía y la producción, a la cual usted gentilmente nos invitó. A través de la presente deseamos exponer con mayor claridad las causas que sostienen esta decisión. En primer lugar, el desarrollo de la reunión del pasado miércoles nos generó una profunda preocupación, dado que lamentablemente el gobierno tiene una lectura alejada de la realidad económica de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Esto impide la viabilidad de un verdadero abordaje de la problemática y de la sociedad en su conjunto, así como también la falta de acogida a las propuestas planteadas por parte del sector privado. Nos hemos sentido oídos, pero no escuchados. Hoy existe una necesidad inminente de abordar los temas desde su raíz y sus verdaderas causas, lo cual implica reconocer que el alto déficit fiscal no es un factor aislado, sino que tiene un impacto directo en la economía nacional, restando dólares a las familias y a las empresas. La imposibilidad de incluir este elemento medular en el diálogo tendrá como consecuencia medidas incompletas y resultados no sostenibles. Además, muestra la falta de predisposición de una de las partes a ser protagonistas de ajustes, mientras que a la otra, al sector privado, se le demanda acciones y se le causa implícitamente de falta de conciencia y patriotismo, nada más alejado a la verdad. A pesar de nuestra buena fe, hemos sentido de manera desalentadora que las soluciones planteadas por el gobierno parecen ya estar predefinidas y validadas. Y lo que más nos preocupa es que van en sentido contrario a resolver la delicada situación económica. Un claro ejemplo es la manifiesta intención de implementar un nefasto mecanismo de control y racionamiento de divisas, argumentando equivocadamente que el sector privado es el responsable de la escasez de dólares. Medidas de esta naturaleza terminarían sofocando a las empresas, poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo laborales y finalmente atentando de manera directa a la economía en su conjunto. Las decisiones que se tomen serán trascendentales para el futuro de nuestro país y deseamos con sinceridad que sean las más acertadas. Como lo expresé durante la reunión, nosotros sostenemos que el camino para encontrar soluciones es despojándose de ideologías, de intereses políticos, sectoriales y personales, con estricto sentido de responsabilidad, pero sobre todo de urgencia. Nuestro análisis señala que la solución debe ser integral, incluir medidas fiscales, monestarias, cambiarias y productivas, donde cada actor tiene un rol que debe asumir. Las medidas parciales solo generan mayor incertidumbre y preocupación, así como una clara señal de que el principio de urgencia no es una coincidencia. Por los argumentos expuestos y con mucho pesar nos excusamos de participar en la reunión de hoy en la tarde, pero no abandonamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, porque estamos convencidos que debemos superar este momento y construir el futuro que cada boliviano sueña. Reciba un respetuoso saludo. Escuchábamos a continuación al presidente Lacaín, con sido claros, no van a participar de la reunión convocada con el gobierno precisamente para esta jornada.